hola hola que tal a toda la gente de youtube espero que todos se encuentren bien señores por fin regresando con todos ustedes regresando con otro vídeo al canal como pueden ver con el ghost frequent phantom de fondo acá básicamente un vídeo corto para explicar qué ha pasado porque no estuve y qué es lo que va a pasar con el canal no aprovechando de que tengo el infinity pack que pudimos comprar el infinity pack hace poco mostrarles el unboxing de las cajas todo esto para pues introducirme yo de nuevo a lo que es a youtube y poder compartirles a ustedes esas como las impresiones no bueno las impresiones más que todo no no sino ver que salen en esas cajas mistery boxes pero luego de que veamos eso voy a explicar qué fue lo que pasó conmigo porque no estuve presente la gente pensaba que estaba vanía mi cuenta y lo que estaba era suspendida pero de eso hablaremos luego de que veamos estas que no se al que me salió en las mistery boxes así que vamos un corte rapidito veamos qué es qué tal lo fue con esas mistery boxes y regresamos enseguida y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!